Afortunado, me siento bendecido. Mi Camino es a Marte fue uno de los proyectos, y si no, el proyecto más importante que he hecho en mi carrera. Creo que amigas y rivales con el personaje Ulises el Feo y Memo Santos son los personajes que más me llevo en el corazón. Y terminando este proyecto me invitan, bueno, ahora a ser parte de este jurado, que repito, no quiero decir, utilizar la palabra juez, porque no venimos a juzgar, y menos a los niños, sino venimos nada más a dar nuestro punto de vista desde el área de experiencia que cada uno tiene, tanto Julián como Kim, como yo, obviamente yo dirigido a la actuación, porque los niños van a tener muchas pruebas de actuación, de improvisación, y bueno, pues el trabajar con niños, eso es algo que me llamó muchísimo la atención. Con Camil, en mi Camino de San Marte ustedes vieron la química que hicimos, que fue maravillosa, que es una niña talentosísima, y también la sensibilidad que me da el ser papá de dos hijas. Entonces, el hecho de trabajar con niños, como lo platicamos en la conferencia, es algo que va a llenar la pantalla de ternura, de amor, de inocencia, y eso es algo bien padre. ¿Hay un sueño de tus hijas? ¿Tal vez que sabes que lo quieren comprar en algún momento de su vida? Pues sí, obviamente, pues son mis hijas, y me cuentan sus sueños y lo que quieren hacer, y de hecho Miranda, mi hija, cuando le platiqué, me dijo, papá, yo quiero concursar, yo quiero estar. Le dije, no hija, ya son más chiquitos los niños, y aparte ya tienen el elenco y todo, pero me dijo, no, yo te quiero acompañar, Miranda sueña con ser actriz, Elisa ya lo hizo, ya probó lo que es la actuación con la novela de Si nos dejan, ella tiene como otras inquietudes también, pero sí, obviamente son mis hijas esos sueños, y las voy a apoyar para que los cumplan. Gabriel, ¿hay un sueño tuyo que te gustaría poder realizar en la realidad, algo que dijeras que de niño no pudiste lograr y que ahora te lo voy a retomarlo? Pues me hubiera encantado ser boxeador profesional, por eso tengo ahora mi fundación de box, ahora mi sueño es sacar dentro de la fundación que tengo y de los peleadores que apoyo, pues que uno llegue a ser campeón mundial, mi prospecto se llama Óscar Duarte, que creo que ya lo conocen algunos, va a pelear de hecho este sábado, así que esperemos este año convertirlo en campeón mundial, y ese es uno de mis sueños. Gabriel, platicando con diferentes colegas y compañeros tuyos, todo coincide en que de repente es muy complicado dar explicaciones de la vida privada, ahora que se han estado dando tantas apariciones. ¿Para ti que tu vida ha sido de repente tan pública, ha sido complicado, ha sido esta parte de vulnerabilidad de un Gabriel Soto, ha sido afectada? Pues no, ya estamos curtidos, ya llevamos tantos años en esto que ya estamos hasta cierto punto acostumbrados, pues puede ser, pero finalmente lo dije el domingo en la carrera cardias, que me preguntaban lo mismo y dije, somos figuras públicas, me queda claro, y la gente se interesa en nuestra vida personal, pero todos somos seres humanos y todos tenemos una parte que se tiene que mantener privada, y que no hay que cruzar esa línea muy delgada del respeto y de la información que se da y cómo se tergiversa y cómo se da información falsa, amarillista, que finalmente llegan a dañar, y eso es lo que yo siempre he dicho, que muchas veces dañan, dañan familias, dañan matrimonios, dañan relaciones con hijos y padres, dañan por inventar o por sacar una nota, y bueno, pues es por eso que muchos de mis colegas nos hemos unido hacia demandas y hacia buscar la justicia entre ese respeto, entre la prensa y el público y nosotros. Finalmente ustedes responden con una fotografía en redes sociales, juntos, gozando la vida, y todo eso, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, pero bueno, venimos aquí a hablar de mi famosillo, ya creo que lo demás lo podemos hablar otro día en el aeropuerto, que ahí es donde siempre hablamos de eso. Sí, de madrugada, oye, oye, Gabriel, pero ahorita que hablas precisamente del respeto. Ah, contigo platicé el domingo, ¿te acuerdas? Y ahí voy con la pregunta acá, perruna. Gabriel, ahorita que hablas precisamente del respeto, ¿te molesta de repente los comentarios que hace tu ex-suegra sobre tu relación con Irina, que si le pasa una caricatura? Pues no, yo respeto mucho a mi ex-suegra, es la abuela de mis hijas, y bueno, mientras nos mantengamos todos con respeto, creo que todo se puede llevar bien. Pero sí has platicado con ella al respecto de que a lo mejor no haga comentarios. No, no, no hablamos con ella, pero sí, venimos a hablar de mi famosillo. Si quieren otra pregunta de eso, me encantó de contestarles. Si no llegara a ser ganador alguno de los niños, ¿tú estarías dispuesto a apoyar su sueño? Totalmente, totalmente. Si tengo una fundación y apoyo a boxadores, que no apoye a un niño, que vamos a estar creando una relación bastante estrecha con este programa, evidentemente me dice. Listo, gracias. Gracias. Gracias.